Esta es la radio, CDB Radio, mothafucka. 24-7, ando rápido y furioso. El dinero a mí me llega y de una vez lo exploto. Ando con un par de panas que están medio locos. Acelerado el pico, yo que tú no me equivoco. Por mi flow de capo, las polices ponen par. Tengo un menudo en el bolsillo, pero si acaso yo me paro. Tranquilo, comando. Andamos rápido y sin freno. 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 Bum, 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 bum. Cada vez que suelto un tema, la calle la prendemos. Si quieres cotorra, nosotros te vendemos. Ellos se preguntan cómo que lo hacemos y la verdad, ni nosotros mismos lo sabemos. Juego con to. Tengo más metales que el magneto y robo cojo. Exploto botellas como juguito por la mami chula. Me la llevo y ellas no dicen que no. Cuando me monto un gumbi, se lo hago sin gondón. Ustedes son anónimos, no saben quiénes son. Tú con esa pinta estás haciendo un peliculón. Te voy a comprarte esa cadena pa' fundir el metaldón. Mis aviones son terrestres y no utilizan keroseno. Miren con dinero y me dicen tú si estás bueno. Al nivel que estoy ya veo el vaso medio lleno. Y mejor quítate del medio que hago rápido y sin freno. Andamos rápido y sin freno. Freno, 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 freno. Andamos rápido y sin freno. Freno, 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 freno. Andamos rápido y sin freno. Bum, 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 bum. Andamos rápido y sin freno. Freno, 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 freno. Andamos rápido y sin freno. Freno, 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 freno. DJ Micaelo, Luis Miguel, DJ Leon